Este árbol que ha permanecido desde hace más de dos décadas se ha convertido en un dolor de cabeza, tanto para quienes adelantan una construcción como para quienes habitan muy cerca del mismo. Es un informe que está a la luz y se le entregó al municipio para que ellos tomen las medidas pertinentes respecto a esa tala del árbol. Lo que nosotros no podemos hacer es ir a talar el árbol porque no tenemos las herramientas ni la experticia suficiente para hacer un trabajo. Eso es el municipio con el cuerpo de bomberos que hace ese trato, ese trabajo. Y allí incluimos también a Dispac porque cuando se van a hacer esos trabajos se requiere que se haga un corte temporal de la energía para evitar que haya algún riesgo mayor en ese sentido. Uno de los encargados de la obra que se adelanta cerca al árbol asegura que no afectará la estabilidad del mismo. Se puede notar incluso, además de la parte técnica, que lo que nosotros estamos haciendo, la construcción que nosotros estamos haciendo está más de 20 metros alejados de la ubicación del árbol y por ende esa distancia no permite que se afecte el árbol que se encuentra en estos momentos y por el cual algunas personas se están quejando. Lo que pasa es que se puede evidenciar que hay unas ramas que sobresalen mucho más afuera del árbol entonces la comunidad pues tiene miedo obviamente que eso se vaya a llegar a caer pero la curiosidad entró en el momento en el que nosotros comenzamos la construcción pero como ya les he dicho, la construcción no afecta en nada la estabilidad del árbol. No sobra, no sobra que si a las autoridades competentes como Coechocó si consideran que es de importancia o relevancia talar las ramas del árbol pues nosotros no estamos en desacuerdo con eso porque para curarnos en salud la autoridad de curarse en salud podrían derramar el árbol. Los permisos se han diligenciado formalmente y también se autorizó un permiso para construir un muro evidentemente porque usted sabe que cuando se están haciendo cortes o se están haciendo excavaciones y queda una luz muy grande entre la base y la parte de arriba hay que generar un talud para que eso no se vaya a venir o no se vaya a caer y al final de ese talud pues vamos a hacer un muro de contención para evitar que se derrumbe la tierra y para evitar que se le siga gritando a la propietaria de la construcción la edificación vieja que ella tiene ahí pero los permisos se han diligenciado formalmente. El ingeniero de la obra dice que la montaña simplemente se está excavando más no derribando. Y no es así, simplemente se está excavando atrás de la construcción vieja para hacer un muro de contención sí, pero la situación del árbol ha estado hoy mucho tiempo sino que como ahora se comenzó a hacer este movimiento de tierra para hacer el muro la gente comenzó a alertarse pero es de sentido común que la gente se alerte cuando ve ese tipo de cosas pero le puede dar un parte de tranquilidad a la comunidad del barrio Niño Jesús que ese árbol hay muy poca probabilidad de que se caiga allá. Frente a esa problemática Codechocó respondió Allí tenemos unos problemas desde hace mucho tiempo con unos árboles que no son nativos unos ficus se sembraron allí y que están generando un riesgo para la comunidad y para los transeúntes allí y perjuicios a los que tienen viviendas vecinas. Tenemos un caso particular de la casa de un compañero, Giovanni Rodríguez que ha sufrido bastantes daños en su parte de estructura a nivel de piso por las raíces de estos árboles que causan mucho daño. Estos árboles no son de raíces profundas, es decir, ellos no fijan el suelo ellos pueden ser muy ornamentales pero no nos generan beneficio en el tema de sostenibilidad del suelo entonces nos están generando un riesgo allí. La solución cuál es, hombre, podar el árbol de las ramas más grandes y que están en condiciones más difíciles, una poda exhaustiva o definitivamente talar esos árboles. La tala del árbol amerita una medida compensatoria que podría hacer que sembrar unos árboles allí pero unos árboles de raíces más profundas y menos frondosos, pueden ser unos pichindés o puede ser de pronto unas guadudas que nos puedan solucionar el problema de deslizamiento allí y que son árboles que te garantizan que no se van a caer con mucha facilidad. La última palabra la tiene la Administración Municipal con sus oficinas de gestión de riesgo y de medio ambiente que determinarán cuándo derribarán el árbol que hoy tiene enfrentados a varios vecinos en el sector de Niño Jesús.